Siempre que me pongo a grabar, uno, la cámara no tiene batería por eso siempre está enchufada, dos, me empiezan a llegar mensajes mis amigas, le digo, hola a YouTube, hola amigos, ¿cómo están? Siempre me burlan porque no sé cómo empezar los videos, entonces siempre digo, hola amigos, ¿cómo están? Y tres, los vecinos siempre se ponen a hablar a esta hora, pero es el único momento del día que tengo libre para hacer estos videos, así que no queda otra, son diez menos cuarto, yo estoy despierta desde las siete, y tenemos dos invitados muy especiales en el día de hoy, acá, Juan y Pedro, que nos acompañan, vamos a tratar de... Ahora sí, no, es que yo no uso ni base, ni tengo ni un corrector de ojeras para taparlos, así que, bueno gente, esto es así, este canal es al natural, ¿cómo les va? Espero que bien, bueno, llegó el momento de hacer este video, cosas se estaban poniendo un poco intensas en mi Instagram, muchas preguntas, muchas consultas sobre este tema, me separé, sí, me separé, con muchas de ustedes, no sé cómo puntualmente se dieron cuenta, muchas empezaron a preguntarme por qué Nico dejó de aparecer en mi Instagram o en los videos de YouTube, y pregunto esto porque yo no soy una persona, como decirles, que subía 15.000 fotos con él, o 15.000 historias, o 15.000 videos, y de repente se lo trago a la tierra, entonces como que era raro, no sé si leyeron algo en su Instagram o qué, como para empezar a tener estas preguntas, sacar conclusiones de que me había separado y demás, pero sí, nos separamos hace nada, por eso tampoco quería grabar este video antes, porque capaz que lo grababa y a los dos días volvía, pero bueno, ya pasó un tiempo, no sé puntual cuándo fue, pero pónganle un mes y medio, aprox, como les digo, es muy reciente, como es mi vida, es mi canal de YouTube, es mi Instagram, yo decido cuándo y cómo contar las cosas, y la verdad no me estaba gustando que estén tan intensas con el tema, ya la excusa esa de, ay vos ponés tu vida pública, entonces te tenés que aguantar las preguntas, o tenés que contarlo todo ya, no aplica que yo decida grabar videos, y la gente de afuera no se collo, que yo decida grabar videos y mostrarles un poco de mi vida, no significa que tenga que mostrarles todo, o contarles todo, y menos cuando ustedes lo preguntan, o sea, a ver, soy una persona con, ay, me rechique, soy una persona con sentimientos, aunque no lo crean, tenía que hacer mi duelo, tenía que aceptarlo, y recién ahí poder contarlo, como les digo, es muy reciente, hace muy poquito que nos separamos, yo no sé por qué empezaron a preguntar por qué no aparecía, o los videos, porque sí apareció en el último video, creo que juguemos juntos, él estaba, hice un vivo, o sea, pero ya hace mucho tiempo decidí dejar de subir cosas nuestras a mi Instagram, ¿por qué me pinto? Así que ni subo fotos mías, es todo el tiempo de los chicos, y si subo fotos mías, las subo en Mejores Amigos, así que no se van a enterar, entonces como que me sonaba raro por qué empezaban a preguntar, así que estuve tratando de evitar lo más que podía el tema, pero bueno, ya está, no se puede ocultar más, nos separamos, sí señor, nos separamos, motivos, creo que ya estábamos muy cansados, el uno del otro, la relación no iba para, ni para adelante, ni para atrás, yo creo que era más para atrás que otra cosa, muchas discusiones, él decía A, yo decía Z, y bueno, ya me estaba empezando a afectar a mí, como persona, a nivel mental, psicológicamente, y no estaba bueno, tampoco estaba bueno que los chicos vivieran las discusiones, o nuestra energía, porque son esponjas, y todo lo absorben, como que se me está yendo un poco en la voz, no sé si es porque estoy nerviosa, porque no me ponen nerviosa contar esto, me ponen nerviosa lo que vendrá, hay muchas personas malas allá afuera, me viven criticando por todo, por el pelo, por la ropa, si subo o no videos, por qué subo videos así, por qué subo videos allá, y creo que era una de las razones por las cuales no subí a este video, porque no sé si estoy preparada para las críticas, pero bueno, así es la vida. No pasó nada puntual, o sea, no sé, pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, y creo que, bueno, en un momento uno dice, basta, esto fue de parte de los dos, no solamente mío, es decir, bueno, ya no la estoy pasando bien en esta relación, o tratemos de mejorar, o alejémonos un tiempo y veamos qué pasa, como que creo que esto ya es definitivo, no quiero decir nada, pero así como estoy, estoy bien. Fue un poco de un día para el otro, de decir, bueno, listo, hasta acá llegué, hasta acá llegó toda mi paciencia, mi amor, pero primero me tengo que querer a mí misma, y esto no lo quiero, no me hace bien, no me hace feliz, no hace bien a la familia, entonces, bueno, nada, le pedí que se vaya. Obviamente al principio está esto un poco de la negación, de que no, que ya vamos a estar mejor, que hagamos terapia, que esto, que lo otro, que voy a cambiar, que vos tenés que cambiar, que... pero no, ya hace tiempo que veníamos mal, como les digo, no iba ni para adelante ni para atrás, era siempre lo mismo, y había que dar el paso. Les voy a decir, va a sonar horrible, pero en el medio siempre estuvo un poco el tema de la economía, yo siempre me dediqué a ser ama de casa, a quedarme con los niños, eso nadie te lo paga. Si bien tuve algunos trabajos, obviamente no me da el cuero para mantenerme yo sola, y él jugaba mucho con eso, con lo económico, de decir, bueno, si yo me voy, ¿qué va a pasar? Uno también aguantaba por eso, de decir, bueno, primero me tendría que buscar un trabajo, o estar más estable, pero en serio hay que aguantar ciertas cosas por la plata, o sea, es muy difícil y complicado, estoy tratando de no hablar de más, pero quiero que quede claro el por qué nos separamos. Pasaron muchísimas cosas en nuestra relación, que uno decide si perdonar, si seguir o no, y los dos siempre seguimos para adelante, pero bueno, hasta acá llegamos. Dentro de todo, nos separamos en términos bien, pasa que uno después empieza a ver la miseria del otro, boludeces, plata, el tema de los chicos, cuándo los iba a ver, no había ciro, como saben, él es emprendedor y maneja sus tiempos, y al principio era, bueno, no, me tengo que acomodar, no los voy a ver por tanto tiempo, y tipo, no, o sea, sos padre, al igual que yo madre, y tenemos los dos la responsabilidad sobre los nenes, así que acomodate lo antes posible, para poder estar con tus hijos. Otro tema era que a Noah le pegó bastante, Noah siempre pregunta, ay papá, ay papá, ay papá, creo que también uno sigue por los nenes, para que no tengan que vivir estas cosas. Yo siempre digo que la base de la vida de los niños depende mucho de la madre. Al estar yo siempre con ellos, si yo estaba mal, todo estaba mal, y eso se veía mucho en ellos. Entonces uno dice, bueno, sigo por ellos, pero hasta qué punto, hasta qué punto tengo que ser infeliz por mis hijos, ¿no? Entonces, creo que también eso frenaba mucho mi decisión. Yo sé que yo, para ellos es difícil adaptarse, pero bueno, cuando sean grandes se les va a explicar el por qué, como a Emma, y trataremos, ojalá, de llevarnos lo mejor posible. Siempre tengo la mejor onda del mundo, porque me gusta llevarme bien con la otra persona, porque compartí cosas con esa persona, y porque además es el padre de mis hijos. Odio tener mala relación, por ejemplo, con el papá de Emma, y no me gustaría también tener mala relación con el papá de las nenas. entonces, una siempre está dispuesta, buena onda, y capaz que del otro lado tampoco recibe lo mismo. Tenemos buena relación, pero a veces los dos estamos cruzados, y hay chispazos, diferencias, y no queda otra que sobrellevar la situación de la mejor manera posible, ¿no? Al día de hoy los está viendo martes y jueves, él los va a buscar al jardín, que sale en tres y media, y fin de semana de por medio. Justo me coincide con el fin de semana que no está Emma, por eso capaz que a veces desaparezco, porque salgo con amigas, estoy sola, lloro, me río, duermo, entonces aprovecho ese tiempo en mí. Yo sé que lo que voy a pedir va a ser casi imposible, pero me gustaría que dejen de preguntarme estas cosas en Instagram, porque soy una persona, tengo sentimientos, lloro, y a veces la gente puede ser muy cruel, porque se piensa que puede decir lo que quiera, y que la otra parte uno va a decir ah, me chupo muevo. Yo leo todo, leo todos los mensajes que me mandan, no llego a contestar todos, leo todos los comentarios que me dejan, y hay gente que es muy, muy mala. Ustedes creen conocerme, pero solamente conocen esto de mí. Todos los que yo les muestro, les cuento, es porque yo quiero que lo sepan, pero hay muchísimas cosas que me guardo para cuidarme a mí, para cuidar a mi familia, a mis amigos, etc. Me llegaron a preguntar estas cosas, si me había separado o no, me llegó un mensaje de una chica que me decía algo así como ¿por qué no decía la verdad que ya me había separado? Que seguramente no quería que la gente vea que soy una fracasada, que fracasé en otra relación y nuevamente dije bueno, le voy a contestar y después dije no, ¿para qué? Yo no me siento así, no siento que haya fracasado, aparte fracasar ¿en qué? ¿quién dice que está bien o que está mal? ¿cómo hay que, cómo tiene que ser una relación? Por mucho tiempo yo estuve mal, no estaba a gusto en la relación y como les digo, uno piensa en el otro, en los hijos, pero nunca en uno y creo que no fracasé porque elijo ser feliz. Yo conozco mucha gente que dice no, yo sigo con el papá de mis nenes porque bueno, nada, están los chicos, no sé qué hacer, no tengo dónde irme. Y digo, ¿hasta qué punto uno tiene que ser infeliz por los demás? Yo no quiero eso en mi vida, no quiero ser infeliz. Tratemos o traten de no hostigarme tanto con esto, ya está, querían una respuesta, acá la tienen, pública ante todo el mundo, bueno, ante casi cien mil personas que me siguen. Si quieren saber algo de él, él tiene su Instagram personal y empresarial, vayan y consultenle a él, yo acá doy por cerrado el tema. De mi parte, agradecerles por estar siempre, por apoyarme, por bancarme, por seguirme, por seguirme, por seguirme, capaz que no soy la influencer o la youtuber del año que no graba tantos videos, pero bueno, tengo millones de problemas y a veces uno trata de mostrar algo, de decir, bueno, está todo bien y capaz que está todo mal y uno posterga las cosas, pero nada, agradecerles por todo el amor, yo sé que hay un montón de gente que me sigue, que me quiere, posta y hay pocas personas que que no, que son los haters, así que nada, agradecerles, espero que me sigan acompañando en esta nueva etapa y y ya, les doy un beso enorme, perdón por hacerlo tan largo, por quebrarme, pero bueno, son cosas que a uno le duele porque es humano, gracias por todo y nos vemos en el próximo video.